...robo a una pizzería en González Catán, Gustavo Carabajal. Exactamente, otro capítulo de Así se vive en el Conurbano. Esto es partido de La Matanza, una de las zonas del Conurbano donde más creció el delito. Estamos viendo imágenes grabadas por la Cámara de Seguridad que está en el propio local. Ahí ven a los delincuentes armados, el de gorrita blanca, miren, con una pistola, reduciendo no solamente a los empleados, sino a los pocos clientes que estaban... Eso es la cocina, ¿no? Evidentemente. Exacto. Pasó del otro lado del mostrador y entró en la cocina. Ahí viene el cómplice también, armados todos. Los otros están... Ahí viene un tercero. Se mueven con total impunidad. Sí, me llama la atención la vestimenta, porque si hay algo, un color que hay que elegir para que no te encuentren, no es ese. No es ese. Pero no les importa, Francisco. Después, igualmente, esto sirve, ¿sabés por qué? Porque eventualmente, cuando, si es que los llegan a detener y secuestran la ropa, compreban que es la misma que usaban en el momento del hecho, ¿no? Claro. Y ahora te voy a mostrar un segundo video que tiene que ver con otra Cámara de Seguridad. Así llegaban, mirá. Ahí los ves. Entran armados y ya reduciendo a una persona que estaba yendo a comprar en la pizzería. Pero los tres armados, ¿eh? El acceso a las armas no deja de sorprenderme, por más que sea algo habitual y acá, lo tenemos al doctor Baqué, que sabe, y mucho de esto, porque es abogado penalista, y sabe, y mucho de esto. En el país hay tres millones de armas. Un millón están registradas. Estos millones son todas armas ilegales. Y tres de esas tres millones de armas las estamos viendo en poder de estos delincuentes que usan para robar y también reducir a la gente que estaba en ese momento en la pizzería. Ahora le vamos a preguntar al doctor Baqué, ¿está Carola Suárez en el lugar? Carola, buen día. Hola, Pancho. Muy buenos días. Y debo decirles que es una familia la que trabaja en este lugar. Una familia emprendedora que arranca este emprendimiento, valga la redundancia, en plena pandemia. Se va de vacaciones, claro. Bueno, logra juntar pesito por pesito una familia. Vuelven y el mismo día que están volviendo reciben el llamado de un familiar que es el tío de Juliana con quien vamos a hablar en estos momentos. Y estaba trabajando acá, en este lugar. Estaba trabajando el tío y es quien llama a Juliana para decirle lo que había pasado. Cuatro delincuentes ingresan a este lugar. La pizzería, hablábamos de una pizzería familiar que a ustedes obviamente les costó mucho y ahora hay que, ¿no es cierto?, arrancar. ¿Cómo se sigue adelante? Hola, buen día. Sí, ahora, bueno, hay que remontar, volver a surgir, porque, bueno, no cuesta poco lo que es acá en Argentina volver a nacer más o menos. Eran cuatro delincuentes, nos mostrabas los videos. A ver, ¿piensan ustedes que sabían algún tipo de movimiento? ¿Qué sensación tenés vos? Y por lo que vimos en las cámaras, ellos sabían todo. Sabían dónde estaba la llave del auto, sabían de punta a punta toda la casa. Porque arriba hay una vivienda, o sea, ustedes viven arriba, además de tener la pizzería acá abajo. Sí, sí, nosotros tenemos acá el local y arriba tenemos nuestra casa, tenemos nuestras piezas, nuestro comedor, y ellos conocían todo, en absoluto. Bueno, Pancho, Juliana tiene retorno, él los está escuchando. Juliana, buen día, gracias por atendernos. Lamentamos esto desde ya. No sé qué datos, bueno, ¿a qué hora fue esto? Si nos podés aportar eso. ¿Qué decían, si hay algún dato de exactamente qué es lo que decían cuando entraban? Hola, buen día. Esto aproximado fue a las 11 y 20, hay 23. O sea, estaban atendiendo. Claro, sí, sí, estamos trabajando, nosotros trabajamos hasta las 12 de la noche. Y esto terminó a las 11 y 35, más o menos. Bueno, duró 13 minutos, 14 aproximados. ¿Qué se llevaron, si se puede decir? Se llevaron, bueno, el Fiat Gran Siena, color rojo, que se ve en las cámaras. Se llevaron 5 garrafas de 10 kilos, se llevaron una tele, una tablet, celulares de acá de la pizzería. Porque además, si volvían de las vacaciones, seguramente tampoco habría tanta plata en la caja. Claro, exacto. Solamente, bueno, lo que se trabajó estos días, que nosotros no estábamos, se llevaron todo. Así que, bueno. Bueno, gracias, Juliana. Lamentamos esto y me imagino volver a empezar, ¿no? Cómo enfrenta a uno el día siguiente, con el miedo. Sí, sí, sí. Por eso le pedís un poquito, ¿no? A los vecinos, un poco de colaboración. Es una pizzería bastante barrial, nos contabas antes. Y bueno, más allá de que fueron víctimas de la inseguridad, ahora, bueno, con paciencia, les piden también a los vecinos un poquito por ahí, ¿no? De que los mimen estos días. No, sí, sí, igual los vecinos son muy buenos. Nos ayudaron a compartir, a difundir. Consumen a menudo acá. Ahora les voy a mostrar un poco de lo que es la pizzería. Trabajamos con pistas a la piedra, en un horno de barro. La verdad que bastante bueno. Es muy consumida acá. Seguramente debe ser imperdible. Eso ni te lo pregunto, Juliana. Bueno, te mandamos un abrazo y... Ahí está, mirá qué bueno, ¿no es? Carola. Gracias, Juliana. La pizza, dicen ellos, Pancho, la pizza más rica, porque es la única pizza a la piedra, ¿no es cierto? Que se hace acá en la zona. Sí, sí. Además ahí ya con gusto a leña, por lo que estoy viendo. Con gusto a leña. No.